¡Uy! ¡Uy! ¡Sígueme, sígueme, sígueme! Me pensaba a rogar, yo le llamaría que fue rogada Parte de mi vida, pero ella se hacía de rogar De rogar, de rogar Y me olvidé a lastimar Alcima, alcima Con eso que la quería Me animé a rogarle un beso a la María Pensando lo que sí no quería Y que cerveza me lleve Me lleve, me lleve Cuando me dijo que jamás Me dejaba, me dejaba Que de mí se alejaría María, lo que no querías Andabas haciendo de la mula Pero ya sabía Que era mío, tío, tu corazón Corazón, corazón Y que algún día Tú me lo darías Oye, mami Que algún día me lo darías Oye, María Rodríguez Lo que no querías Me pensaba a rogar, yo le llamaría que fue rogada Parte de mi vida, pero ella se hacía de rogar De rogar, de rogar Y me olvidé a lastimar Alcima, alcima Corazón que la quería Y animé a rogarle un beso a la María Pensando lo que sí no quería Y que cerveza me lleve Me lleve, me lleve Cuando me dijo que jamás Me dejaba, me dejaba Que de mí se alejaría Que de mí se alejaría María, lo que no querías Andabas haciendo de la mula Pero ya sabía Que era mío Y yo tu corazón Tu corazón, tu corazón Y que algún día Tu miraría Tu miraría Eso A esta gente linda de Colonia Chicoistí Salud, salud Salud, salud Echame el pantalón Y a esta gente linda de Colonia Chicoistí Y me dice No vayas a quebrar Quitando gas quebró Te mando los cita Vamos al chinito Para el chino Chino chofer Para el chino, piloto Oye, sí, compadito Oye, sí Ya me estoy cayendo Ya cayó Le echame la camisa Le echame el pantalón Porque de la ensayita Es el tocador Le echame la camisa Le echame el pantalón Porque de la ensayita Es el tocador Haciendo un pasito Que quiero yo bailar A todas las muchachas Las quiero yo quebrar Las quebró para abajo Las quebró para arriba Le doy la media hueca Le meto en la rodilla Las quebró para abajo Las quebró para arriba Un poco de elegancia Le doy una besita Para que te dicen No lo vengan a quebrar Quitando que las quebró la mandalosita Quitando que las quebró la mandalosita F incapacidad La familia De el Torco San Miguel Royalnier ¡Het�一包! 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 Micaela, Micaela, que tú tienes algo a mía Micaela, Micaela, que tú tienes algo a mía Posible que me pasa cuando la voy a caminar Pero el sol se me pasa, se como tiquita Tiqui, tiqui, tiquita, tiqui, tiquita Tiqui, tiqui, tiquita, tiqui, 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 tiquita Y pa' allá, y pa' allá, y pa' allá, y pa' allá Icaela, Icaela, y tú tienes almofía Icaela, Icaela, y tú tienes almofía Tu cielo que me pasa cuando la voy a caminar El corazón se me pasa, así como tiquita Tiqui, tiqui, tiquita, tiqui, tiquita Tiqui, tiquita, tiqui, tiquita Tiqui, tiquita, tiqui, tiquita Tiqui, tiquita, tiqui, tiquita Ay, mi carita Hoy sí, acá me quedo Hoy se va a ver Icaela, Icaela, y tú tienes almofía Icaela, Icaela, y tú tienes almofía Tu cielo que me pasa cuando la voy a caminar El corazón se me pasa, así como tiquita Tiqui, tiqui, tiquita, tiqui, tiquita Y así se baila, así se baila Una vueltecita, una vueltecita ¿Quién pombo? Quien popó, quien popó pestecita y quien popó Quien popó, quien popó, quien popó pestecita y quien popó Quien la ve con su cara tan bonita, quina de nuestros corazones Quien la ve caminando por la plaza, se alborota y le tiene que gritar Quien popó, quien popó, quien popó pestecita y quien popó Quien popó, quien popó, quien popó, quien popó pestecita y quien popó ¿Quién pongo? 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 ¿Quién pongo Se alborota y le tiene que gritar ¿Quién bobo? 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 Ahora sí, ahora sí que ¡Ey! Eso es lo que te invitamos, amigos y amigas A María Lechazo, mi llamé Y al proponerle todo mi querer Le digo que no ser tu marido Porque te adoro, linda mujer Ella me dijo, te soñaré Yo te soñaba en mi corazón Si por la noche tú me esperabas Yo te deseaba mi dulce amor Y con un beso lleno de amor Yo le he entregado mi corazón Porque yo quiero a mi morenita Y esta con ella es mi ilusión María, María, María Lechazo María, María, linda morena María, 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 Lechazo María, María, linda morena María, 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 Lechazo María, María, linda morena Ahí saluda la gente de Rodeo Las Vegas La familia Ramírez Aparte de Juliana Jerónimo Eso Y los amigos allá de La Uña Pachó Quiero besar tu lindo pelo Quiero besar tu labio rojo Qué lindo pelo, qué lindo cuerpo Pero más lindo te haré tus ojos Ven a mi beso, linda morena Y disfrutemos de nuestro amor Si fue la noche tú me soñabas Yo te deseaba en tu amor Yo me retiro con mi morena Porque con ella ya me casé Vamos buscando una casita Donde de yo estar siempre la de María, María, María Lechazo María, María, Mila Morena María, María, Magdalena María, María, linda morena María, María, María Lechazo Mari María, linda morena Su linda, su padre de luz, pero te vas a pintar Conquimaje en el turbón Me quiero, por eso te quiero, por eso te quiero Por eso te quiero, mi linda Raquel Por eso te quiero, por eso te quiero Por eso te quiero, mi linda Raquel Cuando fuya me te pide 20 metros Cuando fuya me te pide que mi amor Quiero dar la que sí, la verdad, valenciarte Y ahora te vayas a ir Para siempre estar de mi linda Raquel Para siempre estar de mi linda Raquel Lista Raquel Ahí se me van a lanzar mi pulé La gente de esta bolsa que también tiene Este rato son Regador de la gente linda ya de Charracho Cuando te beses más y más te quiero Cuando tú me beses más y más te quiero Porque tú has sido lo que amas Ni lo que sentí que quiero Estar diciendo a mi guitarra que Si, 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 si La que linda hermosa siempre yo Te adoro mi guitarra que la gente me viste Solo por eso te quiero Que nunca me dejes Si no cambia el vino en mi linda Raquel Que nunca me dejes Si no cambia el vino en mi linda Raquel 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 Que nunca mean. El sonido en mi linda Raquel La que llegué y me mató La segunda carta yo Me maté con esta canción Pero ya no la encontré Y mi carta me regresó La primera carta de ser Que yo olvide de su amor Y nuestro pueblo soñó Que su sueño terminó Y en mi carta yo le pido Que perdone mi error De ser pobre de este mundo Pero ya no la debió ¿Por qué cuando el amor es puro y sincero se rompe en corazones? Acá no se detenieron ¿Y por qué cuando yo me enamoro Tiene que ser que hay algo donde brille el oro? Y siempre del amor Lloro Se preguntarán ustedes ¿Por qué cuando el amor es puro y sincero se rompe en corazones? ¿Por qué cuando el amor es puro y sincero se rompe en corazones? ¿Por qué cuando el amor es puro y sincero se rompe en corazones? ¿Por qué cuando el amor es puro y sincero se rompe en corazones? ¿Por qué cuando el amor es puro y sincero se rompe en corazones? ¿Por qué cuando el amor es puro y sincero se rompe en corazones? Todo dice que ella es mala Todos dicen que es sin pie Y que no tiene sentido Y que no sabe quién Les pregunté yo el motivo Por el cual me bugré El silencio me detenido Este día Que a nunca sino bien Y desde entonces comprendí Que todo es mi amasera Que se hagan Que era criticado Eso ha sido por mal El error que han cometido Tu enamor nace de mí Sin amar es un pecado Solo Dios los buscará Todo dice que ella es mala Todo dice que es mi bien Que no tiene sentido Y que no sabe el que quiere Les pregunté el motivo Por el cual debo creer Tu silencio me responde Y yo sentía que nunca ha sido un pie Y desde entonces comprendí Que todo era más de nada Y si alguien le ha criticado Eso ha sido por maldad Y el error que se han cometido Tu enamor nace de mí Sin amar es un pecado Solo Dios los buscará